Juan Ulises Juárez llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía 10 años. Con una beca, se graduó de la universidad, se convirtió en un reportero de televisión local y en 2017 ganó un Emmy. Soy indocumentado, soy un soñador, tengo DACA y esto es muy especial por eso. En septiembre de 2017, el presidente Trump anunció el fin del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, que permite a los inmigrantes indocumentados traídos ilegalmente a Estados Unidos como niños trabajar y vivir legalmente en el país. Inicialmente, miembros del Congreso intentaron encontrar una solución permanente, pero más de un año después, con las elecciones de medio término en Ciernes, soñadores como Juárez todavía están esperando. Ambos partidos a veces sí juegan con la comunidad. Y es muy difícil porque a veces votas por alguien, porque yo conozco personas que han votado tratando de ayudar a la comunidad, y a veces se pierde entre reuniones, entre problemas, entre situaciones que tienen que lidiar, y a veces ahí se queda en el aire. Los residentes hispanos de Nevada, que representan el 29% de la población del estado, están prestando mucha atención. La conversación es, mi familia está bajo ataque, mi vecino está bajo ataque, mis amigos están bajo ataque, y tal vez no soy una persona afectada, pero todavía me preocupo por esas personas porque son parte de mi vida. Si bien los 13,000 soñadores de Nevada no pueden votar por sí mismos, algunos sienten que no tienen nada que perder con dar un último empujón para ser escuchados. Ramón Taylor, Voz de América, Las Vegas, Nevada.